si nosotros comparamos el nivel de granularidad entre aplicaciones monolíticas y microservicios la división sería más o menos la siguiente en un monolito nosotros podemos tener distintos dominios o problemas desplegados en el mismo servidor donde los ciclos de vida van amarrados cuando vamos a microservicios tenemos que cada microservicio es una aplicación independiente con su propio ciclo de vida incluso su propio lenguaje de programación pero que tiene un problema y todo el código fuente resuelve ese problema o dominio y la tendencia actualmente vemos una de las tendencias que se observa porque no es la única es la aparición de entornos serverless que también los pueden denominar como platform as a service el objetivo aquí ya no es que nuestras aplicaciones estén contenidas dentro de un dominio sino bajamos un nivel y las aplicaciones tienen un nivel de granularidad digámoslo así fino porque podría ser desde un procedimiento dentro de una clase en go hasta no más de una o dos clases en un proyecto en java entonces la idea es que con las ventajas que nosotros ganamos separando nuestra aplicación en dominios lo llevemos al siguiente nivel y ya no sólo separemos en dominios sino en funcionalidades específicas recordándoles que cada uno de estos módulos puede tener sus propias reglas de escalabilidad tolerancia a fallas y todas las características que nos hacen buscar crear sistemas distribuidos ahora bien en donde estamos parados lo que yo tengo acá es el reporte de info q de las tendencias que existen en arquitectura de software entonces podemos ver que muchas de las tendencias que hoy damos por hecho sinceramente ya la mayoría de fabricantes de software empresas que tienen departamentos de ti ya las han adoptado de hecho algunas estuvimos hablando durante estos seminarios como por ejemplo domain driving design microservicios patrones de tolerancia a fallas y datos distribuidos http 2 y programación reactiva al día de hoy debemos asumir que el utilizar estas tecnologías ya no es una ventaja competitiva por sí mismo porque de hecho la mayoría de gente al menos en eeuu ya implementa de una u otra forma estos patrones bajamos un poquito la mayoría de personas o de empresas ahorita ya está intentando hacer monolitos modulares entornos distribuidos explorar alguna forma de graph q el y acá encontramos por ejemplo programación funcional y serverless entonces los entornos server les podríamos decir que ya son una tecnología probada y lo que está pasando ahorita es que está aumentando su nivel de adopción ya no son una tecnología de nicho ni son una tecnología que va a venir y la vamos a ver en producción en 5 o 10 años es una tecnología que probablemente muchos de ustedes ya utilizan para crear sus aplicaciones entonces aquí es donde estamos parados y también podemos ver que vienen un montón de cosas en arquitectura de software vale la pena mencionar que estamos ya las puertas de http 3 vienen algunas cosas como plataformas low cost tenemos micro front trends tenemos la siguiente versión de graph q el entonces como muchas cosas en tecnología vamos a estar hablando de que las tendencias de hoy son el early majority del mañana siempre y cuando alguien las adopte si no se van a quedar ahí se van a quedar en tendencias pero en el caso de server les ya existen las plataformas los patrones arquitecturales y las nubes lo soportan correctamente ahora bien cuál es la idea entonces de una aplicación server les específicamente con el proyecto efe así como nosotros fragmentamos nuestro código fuente en aplicaciones independientes con un microservice chasis la idea con el proyecto efe es que en una arquitectura básica nosotros podamos tener un entorno en el cual controlemos el despliegue de nuestras funciones server les efe por defecto promueve el uso de docker entonces cuando utilizamos el proyecto efe en su forma más simple tenemos un host con linux en el cual utilizamos una instalación base de docker y cada función server les va a tener un equivalente de contenedor docker vamos a almacenar sus blogs en un punto centralizado y podemos exponerlos al exterior ya sea a través de un api gateway o incluso un balanceador de carga como fn lb ahora porque esto es importante y porque hago mucho énfasis en docker resulta ser que como fn está basado en docker técnicamente cualquier código que ustedes puedan empacar en docker lo pueden eventualmente volver una función server les haciendo tuning aunque el proyecto fn viene preparado para utilizar algunas características de java de go de javascript los lenguajes soportados incluso también hay ver soporte comunitario de csharp si ustedes hacen por ejemplo una aplicación en valerina que es un lenguaje de programación de nicho y lo pueden empacar en un docker file técnicamente eso se puede convertir en una función server les compatible con fn server ahora bien en donde estamos entonces parados las arquitecturas server les si nos vamos a una definición del libro sería más o menos lo siguiente son aplicaciones que incorporan back-end a esas servicios ojo con esto nuestra lógica de negocios debe de ir pensada en código fuente pero diferente de lo que pasaría con aplicaciones monolíticas o microservicios nosotros no debemos de implementar servicios como autenticación email control de chat bots mensajería en general lo que se promueve es que el programador server les lo que sea es un integrador que integre apis de un proyecto contra servicios de otro proyecto contra servicios en la nube de un tercer proyecto entonces una función como servicio o una función as a service que sería el equivalente a server les y nuestras funciones entonces utilizan backend as a service ese es el paradigma de programación que nosotros debemos de tener entonces a mí me gusta bastante esta gráfica porque describe cuál es el proceso o la propuesta de valor de una plataforma server les nosotros podríamos crear por ejemplo un frontend en angular en react pero nuestro frontend eventualmente puede depender de datos y estos datos deberían de vivir en una arquitectura moderna en una nube supongamos entonces que nosotros utilizamos estos datos sobre oracle cloud tendríamos por ejemplo una instalación de oracle express oracle application server sobre una instancia fija de exadata o sobre un bps tendríamos mecanismos de seguridad social login con un tercero como por ejemplo out tendríamos rutinas de backup automatizadas con object storage file storage y por último funciones cloud o funciones serverless la idea es que diferente de lo que pasa en el desarrollo de software tradicional una vez tenemos la capacidad de manipular estos elementos en la nube debería ser tan simple como tan sólo venir seleccionar un producto y cargarlo a nuestro inventario de productos y servicios obviamente con un pago pero la idea es acelerar el lanzamiento de una aplicación ahora aquí hice un disclaimer esto funciona más o menos así si sólo si ustedes tienen la capacidad y están capacitados ya en arquitecturas de la nube que ustedes elijan porque de lo contrario van a gastar más tiempo tratando de aprender cómo funciona la arquitectura de aws cómo funciona la arquitectura de ashur cómo funciona la arquitectura de oracle cloud la idea es que ustedes se capaciten en una nube aprovechen todos los backend services y se puedan pagar y eventualmente agregar a nuestra cuenta y nuestro código fuente sea únicamente el integrador esa es la idea de las funciones como servicio o serverless ahora bien ya hablando un poco más a nivel técnico generalmente existen tres mecanismos para desplegar aplicaciones serverless y quienes han experimentado en diversas nubes probablemente conocen los tres primero por ejemplo las nubes de amazon a veces puede ser algo tan simple como colocar el compilable el ejecutable compilado en un zip file y desplegarlo directamente en la nube podríamos tener formatos neutrales como docker file como en el caso del proyecto de fe que una vez existe el contenedor docker puedo ejecutarlo como una función serverless e incluso algunas nubes sobre todo nubes de primera generación utilizan un formato propietario que sólo funciona para esa nube la tendencia ha sido que a la larga nos estandaricemos porque muchas personas tienen miedo de que si utilizan un formato propietario ese formato propietario los va a amarrar a una nube entonces la idea con una función como servicio es que creamos nuestro backend lo empacamos y los desplegamos en la nube y preparamos un trigger para que invoque la ejecución de esta función entonces los triggers generalmente son de tres tipos por ejemplo una llamada http que haga un navegador o una aplicación móvil llega hacia el gateway serverless el detecta que hay una llamada y provisiona una copia de la función como servicio y si es mucho el tráfico pues puede provisionar múltiples copias podríamos tener eventos programados como por ejemplo un chrome que cada hora cada dos horas una función serverless e invocada y el tercero podríamos tener por ejemplo un evento cloud que tenemos que un objeto por ejemplo inició en streaming en una plataforma de streaming que ese evento digámoslo así pueda venir y lanzar la ejecución de nuestra aplicación service entonces